¿Dónde está? Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy me imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me digas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegra que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te humilles ante este gran amor Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste, corazón, no vuelvas, no vuelvas a apostar Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar